El Consejo Municipal de Puerto Montt decidió aprobar la condonación de pagos municipales a los locatarios de los mercados y ferias de la ciudad que se vieron afectados por la marea roja el pasado mes de mayo, cuando las ventas bajaron a cero y contrajeron deudas importantes. La revisión de los casos se hizo en la jornada de ayer en reunión del Consejo Municipal, luego que se acordara formalizar este proceso, del cual se había hablado pero no se había concretado. A lo mejor había un pequeño contratiempo donde se decía que la gente ahora se quedó en deudada por cinco meses y todo por el tema de la espera, pero para nosotros, nuestra gente, nosotros le teníamos dicho que no paguen hasta cuando se dé, digamos, el paguen. Pero entonces en este momento la gente ya, algunos ya tenían su platita guardada, están comenzando a pagar, entonces para nosotros no hay algo, por ejemplo, que se va a presionar a la gente, porque la gente ya sabía, entonces a lo mejor se va a atrasar un poco más el tema del pago, pero sí la gente va a pagar. Otra de las locatarias de Ángel Morro, Rosa González, recordó que la mayoría de los dueños de locales en los meses de mayo, junio y julio la pasaron mal por la marea roja, de ahí que es importante que se les haya perdonado deudas. Pienso que hubo buena acogida de la mayoría de los concejales, estoy contenta y conforme con lo que ellos aprobaron. ¿Esta es creativa, cómo los beneficia a usted? Bueno, nos beneficia porque nosotros, si bien es cierto, mayo, junio y julio para nosotros fue muy duro, toda la gente sabe que la mayoría de los locales estuvieron cerrados y no teníamos ingresos, y aún los locales que estaban abiertos seguíamos sin tener ingresos, entonces nos perjudicó mucho y esto es algo que nos beneficia bastante en lo económico. Fueron tres meses los que se condonaron, vale decir, quedarán libres de pago los meses de noviembre, diciembre y enero. De acuerdo a los datos obtenidos, la deuda de los locatarios con el municipio asciende a los 60 millones de pesos.